Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Mira, si usted quiere vestir así, llame al 603-8513, José Raúl le hace la ropa a la medida, mira estos pantaloncitos, estoy apretadito ahí, sufretito el vampino, mira que lindo, mira que lindo, y esta camisa es hecha a la medida, llame a José Raúl y usted se la busca, mira, bien chévere, ya Jaycee le mandó a hacer ahí, Jaycee le mandó a hacerle una camisa small, una camisa small, José Raúl, la camisa small para Jaycee, ¿está bien? Con brillo, con mucho brillo, mucho brillo, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito, que el ganador se va a llevar un espectacular Xbox, ¿le gustaría llevarse el Xbox? Sí, mucho. Bueno, ¿verdad? ¿Y usted? Claro que sí, ¿cómo no? Así que dile, voten por mí. Voten por mí, voten por mí. Usted diga, vota por mí. Vota por mí. Y el mago, dile, vota por mí. Vota por mí. Mira, el mago, tú que eres mago, saca ahí mil pesos, regálame mil pesos. Yo soy mago, no genio. ¡Ah, chistosito! ¡Chistosito! Es buena. Mira, nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Fuerte el aplauso para Lotería Electrónica, que es uno de los pisadores de Puerto Rico Gana. Hoy es el día y hoy puede ser tu día, porque este verano Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano, Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica, donde hay más de 100 mil dólares en premios, entre otros más. Mira, como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán tras los 200 dólares este lunes, que lo son Wanda y Miranda, Ángel Aarces y Luis González. Los tres participantes para los otros 200 dólares del miércoles los son Ernesto Juarves, Ramona Torres y Sonia García. Y los dos participantes que tratarán de ganarse los mil dólares de la muralla, que están espectaculares este jueves, son Anaida Jiménez y Julián Rosario. Para participar solo tienen que enviar por correo su cupón instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares o más a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Recuerda que este verano Puerto Rico Gana con Lotería Electrónica. Hola, yo, todo el público de pie, todo el público de pie, hoy estoy regalón. Yo tengo por aquí 100 billetes y para hacerlo más fácil, yo quiero que los participantes jueguen más. Vamos de 20 en 20. ¿Quién se quiere ganar 20 dólares? El juego de sí y el no. No puede decirle sí ni no. Si me dices sí o no, perdiste. Si te quedas callado, perdiste. Y si dices lo mismo, perdiste. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? Vamos con 20. De 20 en 20. Vamos por aquí. Lo que la... Ángel, usted participó conmigo. Vengo ya mismo, ¿ok? Alguien que no haya participado. Voy por aquí. Voy por aquí. Usted, déjame por aquí. Por aquí. Usted, mi amiga. Venga para acá rapidito. Vamos a comenzar rápido. Por 20 dólares. Cuánten los 20 dólares ahí. Está lista. Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? Gina. ¿De qué pueblo? De Bayón. ¿Sortera o casada? Soltera. ¿Con quién anda hoy? Con mi mamá. ¿Con su mamá? Sí. ¡El Dios! ¡Dame los 20 en beso! De la clase, de la clase, de la clase de la banda. ¿Dónde está? Usted, mi amigo. Usted. Venga para acá. Mirando para allá, para el estudio. Ok. Dame un brequecito por ahí. Párense aquí conmigo. Párense usted. Usted es muy alta. Venga para acá. Comenzamos el juego de 100. ¿Cuál es su nombre? Glery B. Glery B. Ya sabe. ¿Entendió el juego, ¿verdad? Ajá. ¿De qué pueblo es usted? San Sebastián. ¿Sortera o casada? Soltera. ¿Con quién anda? Con mi clase de grado anda. ¿Cómo se llama la clase de grado anda? Siderix. Y esos son de grado 12, ¿verdad? Claro. ¿Y usted tiene novio? Negativo. ¿No tiene novio? Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tiene que contestar. Va y para allá. ¿Quién va? ¿Quién va? De la clase de grado anda. ¿Quién va? Usted, mi amigo. Por 20 dólares. Aguanta los 20 dólares ahí. El juego de 100. ¿Cuál es su nombre? Brian. ¿Sortero o casado? Soltero. ¿Con quién anda hoy? Con la clase. ¿Usted cuántos años tiene? 17. ¿17 años? Claro. ¿Y tiene novia? Negativo. Ah, ¿y usted trabaja, estudia? Estudio. ¿Y cómo se llama la escuela? Manuel Méndez Lisiaga. Usted está ahora de vacaciones, ¿verdad? Claro. ¡Llévese los 20 dólares! Voy para aquí. ¿Quién va? ¿Quién va a jugar yo? Señor, usted. Juego de 100. ¿Cuál es su nombre? Mari. ¿Sortero o casada? Casada. ¿Con quién anda hoy? Con la clase de grado anda. ¿Usted es mamá o maestra? Mamá. ¿Mamá de quién? Cristal. ¿Cristales? Cristal Borges. ¿Ella es grado anda? Grado anda. ¿Y ella se porta bien? Positivo. Ah, ¿y usted es soltero o casada? Casada. ¿Y su esposo dónde está? En casa. ¿Usted lo quiere mucho? Mucho. Toma, y se llevó 20 dólares más. ¿Quién va a jugar con 20 dólares? Usted. Voy para allá. Yo voy a hacer algo con usted. Por los 60 dólares. Aguanta los 60 dólares. Comenzamos el juego. ¿Cuál es su nombre? Paola. ¿De qué pueblo? De Moca. ¿Sortero o casada? Casada. ¿Usted es sol... Casada. Casada. ¿Usted es casada? Soltera. ¿A usted es soltera? Soltera. ¿Sí? Tal vez. Ah, y usted que está estudiando, usted es grado 12, ¿verdad? De grado 9. ¿De 9? Seguramente. ¿Sí? Positivo. Ah, pues llévese los 60 dólares. Puerto Rico gana. Oye, hoy me sale muy duro. Salgo yo. No. 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 No.